Andrés Orozco, Antonio José Alvarado y el Zafi en Maracalli Ay, yo creo que ya de ti no recibo nada, todo está perdido Y aunque vengas con el rostro cubierto de lágrimas No voy a aclarar en nada, este juego se acaba, mira que te lo advertí Sabías bien que me gustabas y de paso te adorabas Por el forro te pasabas mis detalles, mis palabras, yo no sé vivir así Mejor acuérdate cuando yo te besaba con el corazón Mejor no gaste más minutos poniendo mensajes bonitos Porque no seré yo la burla ni el juguete de tu colección Tampoco soy ningún pendejo, déjame tranquilo Mentirosa No sabes qué eres Mentirosa Tú eres avispán Mentirosa ¿Quién te oye te cree? Mentirosa Y hasta aquí no más Y hasta aquí no más Te gusta parrandear Y te gusta beber Y si estás entonada Corona el que te cree Mentirosa No sabes qué eres Mentirosa Tú eres avispán Mentirosa ¿Quién te oye te cree? Mentirosa Y hasta aquí no más Orlando William Y Camilo En la Universidad de la Salsa ¡Viva, viva! Mis respetos Hoy quieres regresar Con la cara lavada Tus armas afinadas Y en el piano de mi vida Te sentaste sin instinto Sin papel, sin nada escrito Debiste tocar bonito Ni un acorde te sabía Y hasta te pusiste a dieta Y me hiciste la promesa De no ir más a una fiesta Para que nadie te viera Porque ahora sí me querías Mejor acuérdate Cuando te hacías la enferma Para no salir Y te ibas pa' la calle Pa' rantear Pero no conmigo Te volvías loca Cuando poncho Y a Dios me des Le salí el CD Y yo en la casa Esperándote para estar contigo Mentirosa No sabes querer Mentirosa 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 Que te oye te creer Mentirosa Y hasta aquí no más Nino Rubio Y Rubio Camacho Mentirosa No sabes querer Mentirosa Mentirosa Tú eres avispal Mentirosa Mentirosa Que te oye te creer Mentirosa Y hasta aquí no más Luis David González Akerba Oiga, mi lindo Mentirosa No sabes querer Mentirosa Tú eres avispal Mentirosa Que te oye te creer Mentirosa Y hasta aquí no más Mentirosa